¡Vecino, vecina, niño, niña, abuelito, abuelita, tendero, tendera! Estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de pandemia, pero para eso está... ¡Circo Encuentro! Nosotros arrancamos el día en la mañana, llevamos toda la olla, los alimentos, lo que necesitemos para cocinar, el fuego, la estufa, al lugar donde vamos a hacerlo, sea la casa, sea la calle, al frente de la casa de alguien. Son Circo Encuentro. Nacieron en el año 2006, en la localidad Rafael Uribe Uribe, con la idea de llevar el arte a cada rincón del mundo. Hoy, en tiempos de pandemia, llevan arte y mucho más. Nosotros vimos que usted tenía un trapito rojo, entonces queríamos entregarle este mercado, su merced. No, a usted, cuídese muchísimo, ¿bueno? ¡Chao, Bessi! Nosotros venimos desarrollando varias campañas artísticas en la localidad, pero en este momento dijimos, no, tenemos que hacer algo para ayudar a la comunidad que lo necesita. Nosotros vimos que aumentaban los trapos rojos, que las personas también se tomaban las calles, igualmente nosotros no, también sentimos esas necesidades que se evidencian en las noticias y en los diferentes medios. Uno no sabe con la sed que vive otro, así que es importante que entre los vecinos nos podamos ayudar. Y dijimos, bueno, queremos hacer algo, estamos en pro, tenemos nuestro arte, vamos a hacer una olla comunitaria. Entonces decidimos crear una campaña payasística llamada Anti-COVID-19. Y conjugaron entonces mercados, ollas comunitarias, el mensaje del autocuidado. Los voy a desinfectar primero y después les voy a enseñar. A ver, a ver. ¡No! El saludo de tiempo de COVID es con el codito o con la patica, no se te olvide. Y se llevaron su circoencuentro a rodar por Bogotá. Lo que queremos es llegar con la sopita, con un poco de muestra de cariño, de teatro, que sacan un poco de ese estrés que nos tiene realmente este COVID. Se distraen, cambian la rutina y eso contribuye a la salud mental. Los niños disfrutan, salen sus ventanas, salen a sus balcones, salen por las terrazas. Yo creo que ellos son los que más se divierten. Es muy gratificante también las sonrisas, también los aplausos de los niños y el apoyo y la colaboración de las diferentes personas que nos ven. Cinco minuticos que ellos tienen para disfrutar de ver las destrezas del circo, el malabar, la acrobacia, el clown. Entonces, estamos aportando como una cuota chiquitica para que ese estrés que estamos viviendo en este momento disminuya un poquito. El mensaje que enviaron lo vimos desde la ventana y fue transmitido total a todos nuestros corazones y a las personas que estábamos viendo y a los niños, donde tuvimos un aprendizaje excelente. Y nos enseñaron muchas cosas en un pequeño y corto, juego, diversión, escena. Y cuidémonos que de esto salimos, ¿vale? Muchas gracias, vamos a guardar el mensaje en nuestros. Que estés muy bien, muchas gracias. Chao, bien, vale. El contacto físico lo perdemos, pero el contacto emocional de pronto tratamos de conservarlo con las palabras, con el cariño, con las acciones, ¿no? Con los chistes. No se le olvide limpiar las superficies de su casa y tampoco se le olvide que tiene que dejar los zapatos en la entrada de su casa cada vez que salga, lavarse las manitas y estar en cuarentena el tiempo que sea necesario. Así que, si usted te cuida, yo me cuido, nos cuidamos todos. Quiero decirles que nos cuidemos, que contra el COVID no hay vacuna. La única vacuna es el autocuidado. Y si te cuidas tú, me cuido yo, nos vamos a cuidar todos. Bueno, esperamos que les haya gustado toda nuestra actividad y que nos apoyen también. Esto fue Circo Encuentro y esto lo hacemos de corazón. ¡Suscríbete al canal!